En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. ¡Suscríbete al canal! Los buenos tiempos se convierten en buenos recuerdos. Los malos tiempos en grandes lecciones de los cuales solo hay que aprender. Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Y como tenemos grandes acá alrededor nuestro, Javier Martínez, Kevin Rousseler, toda gente con luz que para brillar no necesita apagar ninguna luz de los demás. Es más, a veces uno que tengo enfrente se olvida hasta de prender la luz. Así empezamos este jueves 23 de agosto del 2018, ¿eh? Donde sale un grande, un grande para el que tengo enfrente, que marca una frase histórica. Que los históricos de la selección no aparezcan, que se queden en sus clubes. ¿De quién estoy hablando? De Alfio, Coco, Basile. Un grande para los hinchas de Racing será un grande. Fenómeno. Porque para el resto es un técnico más, ¿no es cierto? Es el técnico más. Es un buen compañero de Coppola y del Bambino Veira. En esta época de su vida, pero sabemos que es un excelentísimo técnico y uno de los eximios de test que tuvo, al menos en la historia reciente, el fútbol nacional. Bueno, eximio. ¿De qué temas vamos a ir hablando hoy? Bueno, mire, yo le digo a algunos, usted sabe que yo siempre soy de la idea, que este es un crucigrama, este es un rompecabezas que tenemos que ir armando despacito. El Senado, seguro no escuchó hablar de este tema anoche, no escuchó, es un tema que prácticamente ni se habló. Yo no escuché nada, ¿no? No, usted estaba viendo otra cosa, qué sé yo. El Senado avaló los allanamientos a Cristina y dio media sanción a una ley blanda contra la corrupción. La victoria de San Lorenzo y la tragedia en la Ruta 2. Bueno, la tragedia de la Ruta 2 se la adelantamos acá tempranito, lamentablemente hay que dar esas noticias. La victoria de San Lorenzo y una victoria que raro no va a ser en los escritorios esta vez, ganó en la cancha. Sí, sí, porque vio todos los partidos están ganando. Cristina que no pudo evitar el voto del Senado y van a llenar sus casas. Ya vamos a hablar de esto. San Lorenzo que recuperó la ilusión en la Copa Sudamericana. Sí, ya vamos a estar hablando Kevin sobre el tema. Brecha matemática. Unos aprenden cuatro veces más que otros. Un nuevo estudio con datos oficiales muestra las diferencias de aprendizaje de matemática en el país. Capital y Córdoba son los distritos con mayor porcentaje de estudiantes del último año de secundaria en nivel avanzado. El 68,8% de los chicos evaluados solo puede resolver problemas simples. El gobierno avanza con una reforma. Y está la historia del chico que murió en el micro que volcó en la Ruta 2, una de las tres víctimas fatales ayer del accidente que comentamos a la mañana. La señora tenía 16 años y le escribió un mensaje a sus padres minutos antes. El vehículo que viajaba de General Pacheco a Miramar se despistó y volcó en Mar Chiquita. Y el conductor lógicamente quedó detenido. Bueno, algunos de los temas que vamos a ir armando, que vamos a ir viendo. Le damos los buenos días a Javier Martínez. Javi está contento porque como ganaron el partido en el escritorio. Todavía no lo ganaron, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Parece que 3 a 0. Mire que tienen chance de comerse 4 allá en Brasil, ¿eh? No, pero van a salir a defender el 3 a 0 que gloriosamente ganaron gracias a Carlitos Sánchez. Qué bueno. Kevin Resolero, buen día. ¿Cómo va? Muy buenos días, Jorge. Buenos días a la audiencia. Buenos días también a Javier. Contento. Hoy lo veo rozagante. ¿Usted? ¿Usted está contento? No, sí. Con mangas rojas el operador. No sé si es una coincidencia. Ah, sí. Y bueno, y sí. No sé si es una mera coincidencia. No, casualidad, casualidad. Tenía puesto el pijama así de color rojo y siguió. No, no. 8 horas 11 minutos. Temperatura actual 10 grados 1 décima. Nos acercamos un poquitito a la estación a la cual a la brevedad, por supuesto, vamos a integrarnos, ¿no? En definitiva. La primavera. Usted me preguntaba sobre la extinción de dominio. A ver. Bueno, con acuerdo entre el PJ y los K, el Senado aprobó una ley blanda contra la corrupción. Ahora vuelve a diputados y la norma permite recuperar para el Estado bienes adquiridos con fondos de origen ilícito. Pero deja afuera las causas como, por ejemplo, las coimas de los cuadernos. Eso queda afuera porque es de acá para adelante. Cambiemos. Criticó el proyecto por no recuperar lo robado. Y además, un mensaje por Twitter. Y además, un mensaje por Twitter. En proyecciones, los tuits que dejan huella. Los usuarios hablan. Nosotros también. Buen jueves, Jorge. Buen jueves. Buen jueves. ¿Sabe por qué esa música tan linda que vamos a escuchar hoy? ¿Por qué? Porque hoy se está presentando a la noche en el Teatro Grand Rex el grupo Air Supply. Air Supply. Y Air Supply hace como, no recuerdo si ocho años o algo así, se presentó acá en Buenos Aires. Está volviendo. Y para todos nosotros que somos los setentistas ochentosos, vamos a ponerlo así, Air Supply significa una gran parte de nuestra vida. Y entonces, bueno, es un pequeño, para ir haciendo la previa, el precalentamiento a la presentación de Air Supply. Y a la noche usted también tiene una cita, si no me equivoco, con el evento, ¿no? Con Air Supply. Allá arriba. Arriba. Hoy voy a hacer alpinismo. Dale, seguí. ¿Cuáles son los temas de hoy? Atlético Rafaela también otro de los temas. Apa, Atlético Rafaela que dejó afuera a Lanús. Picando en punta. Claro, sobre todo porque planteó un, a ver, un partido defensivo, sabemos que naturalmente los equipos del interior, excepto raras excepciones, suelen pregonar, excepto Atlético Tucumán quizás, con una idea del fútbol bien, bien, bien conceptualista. O sea, hay que defender bien, hay que jugar de contra, así lo planteó Rafaela, lo sufrió Lanús, sigue para los octavos de final, Rafaela para la continuación de la Copa Argentina. Dicen posiblemente candidato, primero porque es lo único que juega, y segundo, si uno observa el plantel, es increíble que ese equipo esté en la B. Si te lo pones a pensar, en el paso a paso, haces el uno por uno, todos tuvieron experiencia en primera, todos los jugadores. Después, otro de los temas, bueno, naturalmente San Lorenzo, también, quien ganó, goleó y gustó dentro de lo posible. Sabemos que también el Pampa no es un técnico que sea menotista o que pregone el tiki, la posición de pelota, de presión alta. No, es un técnico, generalmente, bastante, por objetivo. De hecho, siempre, cada vez que gana, dice, el objetivo es este. Como diciendo, bueno, corto plazo, partido a partido, pequeñas conquistas a largo plazo implican, seguramente, un gran triunfo. Tres a uno, ganó en condición de local contra nacional. Así que la vuelta, o sea, seguramente, cuando tenga que ir para Paraguay, va a tener con qué, con qué refugiarse, ¿no? O sea, tiene un buen, buen resultado. Gabriela Michetti, otro de los temas, también, bueno, sobre todo la interacción que tuvo con la presidenta, con la expresidenta. Yo le digo una cosa, lo que es, ayer me di cuenta lo que es conducir una sesión en el Senado. Estos del Senado son impresentables. Lo sufre, lo sufrió. Por favor. Quiere decir, vamos a votar esto en general. Y empiezan todos, no, no, yo quiero esto, quiero lo otro. Y finalmente, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Votar en general. Dice, entonces, no me griten, votemos en general. ¿Votan en general? No, ahora queremos votar en particular. Ya vamos a votar en particular. Ahora, yo creo, yo creo que una maestra, ¿vieron una maestra en Jardín de Infantes? Pero conduciendo una salita de tres años o cuatro años, bueno, es más fácil que conducir el Senado, le digo. Una cosa infana. Feria Futuro, también, otro de los temas que, de hecho, está ganando bastante repercusión en términos de tweets. Es simplemente la feria en la cual se va a empezar a hablar acerca del empleo joven y la idea de, digamos, que la gente de 20 años, de 19 años, puedan empezar a tener quizás sus primeros trabajos. y otra que, te digo, en lo personal, le he dado una oportunidad de 20 o 30 minutos en el aire y no me ha agradado demasiado, pero ha tenido bastante consenso en las redes, el host. Lo vimos ayer. Vimos el especial de Fox. Sí, yo vi 10 minutos. Producción argentina. 10 minutos y me pudrio. Primero, Talento Fox. Talento Fox, bastante bien. Buen nivel, buen nivel. Bueno, Fantino, por primera vez en una conducción de características novedosas para él. ¿No vio malditos el programa de la nata que hablaba sobre el Che ayer? No. No. No lo vio. ¿Usted sí lo vio? No, no, no. Le pregunto, yo le pregunto. No, 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 yo le pregunto. Usted ve tantas cosas. Para saber, no, hemos estado en la misma mesa. ¿Sabe qué pasa? Que el tiempo... No, 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 no hemos estado en la misma mesa. Usted ha estado en mi mesa, que es distinto. Yo le digo, hablando de tiempo, le mando un tuit de nuestro amigo Claudio Suchovicki. Dice, para, pensa esto. Hace 10 años no existía WhatsApp. Sí. Tampoco Twitter. Hace 10 años no nos comunicábamos por Facebook ni por Instagram. La idea es pensar que no existe hoy. Y será básico en 10 años. Nos robaron algo más que plata. Nos robaron tiempo. Y eso es lo más valioso. Por lo tanto, el tiempo no lo perdamos más. ¿Qué tal? Bien. O sea, como lo principal es la lucha contra la corrupción. Después, las consecuencias posteriores y lo vamos a tratar sobre la marcha. Somos argentinos y ya nos hemos... Lógico. Lógico. Muy bien, Suchovicki. ...allornado en muchas ocasiones, ¿no? Muy bien, Suchovicki. Pero bueno, así está la cosa, ¿vio? Otro que mandó Suchovicki dice, las empresas sólidas que generan riqueza, que son transparentes, que producen bien lo que el consumidor demanda, sobreviven a sus fundadores. Por ejemplo, dice, Apple vale cinco veces más que cuando murió... Steve Jobs. Jobs. Ford, General Electric, Disney, etc. Los cuadernos también generan oportunidades de cambio en nuestro mercado. Bien, Sucho, ¿no? Sí, no, siempre un ejemplo. Al menos cuando se lo escucha siempre muy claro. En ese sentido se lo pondera mucho. Y después otro que me mandaron dice, si no es Turquía, por el dólar, no le cuento. Cristian Buterer, si no es Turquía, es Brasil. Puede ser Marte o Júpiter. Da lo mismo. Nosotros nos anotamos en toda la suba del dólar, ¿eh? Si ayer subió el dólar en Brasil... Sube allá. Pero recuerden que allá viene subiendo 20% y acá subió el 60%. Bueno, todavía hay margen de sobra. Lo que está diciendo es, no importa a dónde suba el dólar, en cualquier momento que suba el dólar, nosotros nos estamos anotando. ¿Qué más tiene Deporte? Dígame. Deporte, bueno, en definitiva comenzamos primero con un plan, con un proyecto que tendría bastante consenso en la comisión directiva, de Ivader River, de plantearse otro monumental, no reformar el que ya está. Lo tiramos abajo. Hablamos de 66.000 personas que tienen oficialmente, hay veces que entran más, que entran 80, ¿no? Pero 66.000 personas es la capacidad que tiene actualmente el monumental. La idea sería derrumbar este y construir uno nuevo, de cero. Algunos, inclusive algunos ingenieros, de muchísima, no solo jerarquía, digamos, de mucha trayectoria, estarían siendo o serían los que plantean la posibilidad de realizar este proyecto y dicen que reformarlo es más costoso y es más dificultoso que construir un estadio desde cero. Algo que llama la atención, generalmente reformar es lo que hace la media del fútbol argentino, por cuestiones netamente presupuestarias, básicamente. Pero dicen que sería más costoso. Si uno lo que aspira es ser un escenario, una cancha oficial de FIFA, que a uno y el estadio River no lo es. No hay un estadio, hay solamente, más bien, hay solamente un estadio en la República Argentina que está habilitado por FIFA en cuanto a todas las habilitaciones que tendría que tener una cancha primera. Todas las habilitaciones. Hay sectores de la cancha de River que no se pueden utilizar, que porque somos argentinas utilizan. Y lo mismo replica con la cancha de todos los grandes y ni hablar los equipos del interior. Ni hablar. Sobre todo, con el último antecedente también de la cancha de Huracán, al margen de estar despintada. Bueno, lo demás, el estadio. Sabemos, recordar, Jorge, el estadio de la cancha en sí, el césped era patético. Y otro dato interesante, vos lo mencionabas, independiente. Independiente que en un partido chatísimo contra Santos, un Holland que quizás no encontró el equipo en la cancha, apeló al escritorio. Lo encontró en el escritorio, sí, correcto. Apeló Santos desde ya, primero por la medida. Pero está muerto. Que es, puede ser, lo que dijo es, la propia Conmebol habilitó al jugador para poder estar entre los once titulares. Fue la propia Conmebol que nos dio su aval. Entonces, solamente River sabía de esta supuesta sanción que tenía el jugador. Nosotros teníamos que consultar la River para ver si podía o no podía jugar. Eso es lo que plantea Santos. Solamente River lo sabía. La propia Conmebol, o sea, ustedes me habilitaron para que el jugador esté en los once titulares, se les habrá pasado, pero en definitiva nosotros lo consultamos. La habilitación estaba, se dio. Independiente, por otro lado, es curiosa la solicitud de los tres puntos. Está bien, no juega Carlos Sánchez, juega el suplente. Es como que Carlos Sánchez haga tres goles en contra, básicamente, en el equipo. Es dudoso. Bueno, pero sale así. La norma dice eso. Desde ya, la tendencia natural, si continúa su curso desde el punto de vista disciplinario, estaría tres puntos arriba, como si hubiese ganado tres a cero de local independiente, y ahora se la tendrá que ver el Santos. Así que es muy probable que independiente, en un partido, primero producto de un partido chato, apelando al escritorio, bueno, logre, sin ir más lejos, capitalizar una instancia en cuarto de final, ¿no? Para, para, para. De una Copa Internacional. Kevin acaba de decir que independiente va a cuartos de final de la Copa Libertadores. Muy probablemente, sí, seguramente. Grábenlo esto, ¿eh? Sí. Insta de Racing diciendo que independiente. No, pero soy objetivo. Con un tres a cero de local. Perfecto. Vamos a presentar los títulos, y después me sigue contando qué otros temitas tiene de... Dale, perfecto. Dale mucho más. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. 8 y 23, ya dijimos que el Senado autorizó por unanimidad los allanamientos de los domicilios de Cristina. La expresidenta atacó a Bonadio y dijo no arrepentirse de nada. Fuerte cruce con Pichetto. Increíble lo de Cristina. ¿Usted quiere saber qué clima se vivía ayer después de lo que habló Cristina? Ejemplar. Bueno, sí, ejemplar. Yo le voy a dar, simplemente, vamos a escuchar un ratito chiquito, qué decía Eduardo Feynman en su programa después de que votaron. A ver, Javi, dale. A ver. Inestable. Nerviosa. Cuando busqué los sinónimos de nervioso, son excitado o angustiada, inquieta, histérica, desasosegada, intranquila, exaltada. También se puede decir de una persona nerviosa, varias acepciones más. Pero también vi una persona cínica, de un cinismo enorme. Y los sinónimos de cínico son descarada, impúdica, desvergonzada y procas. Eso es lo que yo noté de Cristina Fernández de Kirchner. La señora en un momento determinado dijo, ¿ustedes creen que la Argentina va a estar más limpia si yo voy presa? Yo creo que sí. Que la Argentina va a estar mucho más limpia si ella fuera presa. Limpia de mugre. La mugre que representa a Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que ella y sus acólitos representan. Mugre. Ella y él se robaron todo. Todo. Ahí escucho, por ejemplo, gente que dice, no, porque esto es un relato, un invento, una película, Netflix. Hoy escuchaba a una senadora que decía, esto es Comodoro Netflix. Señores, hay infinidad de testimonios de gente que se está arrepintiendo del propio gobierno. Altos funcionarios del gobierno que han dicho, efectivamente, nosotros íbamos a buscar los bolsos con la guita de las coimas. Los empresarios, importantísimos, de Derroca para Arroyo, para Calcaterra, todos están diciendo, sí, efectivamente, nosotros pagamos coimas. Esto fue un saqueo, un plan sistemático para saquear. Y además, ¿sabe qué? Señora Cristina, su gobierno se cargó un fiscal en la República. Tienen la caradurez de decir lo que están diciendo ahí en la puerta del domicilio de Cristina. Se cargaron un fiscal de la nación. Se robaron 36 mil millones de dólares. Tuvieron Otesur, Milagrosala. ¿Qué sé yo? Puedo citar 100 cosas que hicieron barbaridades. Barbaridades. ¿Y sabe qué noté de Pichetto, por ejemplo? Lo escuché a Pichetto. Lo que dijo fue, anunció que no va a permitir el desafuero de Cristina. La verdad, Cristina logró la protección de la corporación política. Es una cosa vergonzosa. Y no solamente lo digo por Pichetto. Le mostraba a una persona de mi mayor confianza, que participa del equipo de Cambiemos. Me mandó, lo viste, ¿no, Luis? Fuiste testigo. Sí, fui testigo. No lo puedo mostrar porque... No corresponde. Porque no corresponde, porque voy a cuidar mi fuente de información. Pero les voy a leer textual lo que un senador de Cambiemos, importantísimo. Estaba sentado hoy ahí, en el Senado de la Nación, entre Pichetto, entre Cristina y todos, ¿no? Escribió textual. Acá no sale el desafuero. Es la estrategia electoral. El tema sigue vigente en las elecciones. No comparto, dice este senador, pero no podemos arrugar diferencia de dos dígitos. Presa se victimiza. Y eso le suma votos. Se dan cuenta que fue una vergüenza, hubo un arreglo en el Senado, entre Cambiemos y entre Pichetto, para proteger a esta señora. Vergonzoso. Es una vergüenza absoluta. Una vergüenza. Yo le escuchaba, por ejemplo, al senador Naidinov decir, la sociedad está cansada, hay un hartazgo social, no queremos más impunidad. Arreglaron con Pichetto para cuidarle la cola a la señora. Lo arreglaron. Pichetto arregló con el oficialismo, el oficialismo arregló con la señora para que la señora siga viva, vivita y coleando, haciendo de las suyas, porque al gobierno le conviene que la señora esté ahí porque ellos creen que le van a ganar. Son una vergüenza. Sinceramente, no les creo nada. Son vergonzosos. No le creo a Cristina, no le creo a Cambiemos, no le creo a Pichetto, no le creo a nadie. Bueno, así resume un poco Feynman la sensación que había anoche después del voto, del doble voto, digamos, ¿no? De esta ley light que se votó y de este allanamiento a la casa de Cristina. Cuando el público, masivamente, en la marcha del martes pasado, que después hubo una senadora que dijo, a mí no me apuran, las marchas de las señoras gordas, mire señora, si a usted no le apura, cuide bien su asiento, porque sabe que un día no va a encontrar asiento. O sea, si el Senado sigue con sesiones tan patéticas como la que tuvo ayer, pero patéticas, había que escuchar los discursos, había que escuchar los discursos. No solo de la doctora Fernández de Kirchner, de todos, digo, de todos. Realmente, por suerte tenemos que estar cambiando pronto la onda. Quedaron títulos económicos pendientes, los vamos a dejar para el informe, hay títulos muy interesantes sobre el que está cerrando el plan financiero del gobierno, sobre el dólar, sobre Brasil, pero lo vamos a estar hablando después en el informe tranquilo, porque ahora a las 8.30, ¿qué temperatura tenemos, Kevin? Temperatura actual 10 grados, dos décimas, la térmica también 10 grados, dos décimas. Dicen que la máxima de hoy, 17, creo que sucedió. 17 la proyectada, sí. 17 grados la máxima, y bueno, dice que parece que a la nochecita va a estar descomponiéndose el tiempo, mañana tenemos lluvia a la mañana, y después el fin de semana parece que pinta lindo. 8 y 31 minutos, momento despertador. Proyecciones para estar siempre en tiempo. Chau! ¡Gracias! 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 ¡Ahí, ¿no? Sí, por supuesto, tomatito relleno y muy buenas milanesas comidas por peso también otra modalidad que está haciendo uso Le Petit Man así que si lo decían como ya les dije, suipacha 483 Ahora se va a establecer el día de la milanesa, ¿vio? Así como hay un día de casamiento un día de cumpleaños un día del bombero día de la milanesa Lo decretamos en casa, me parece, ¿no? Sí, sí, lo vamos a decretar, dale Vamos la radio, somos tu voz Vamos Conecto, siempre la verdad y la mejor información Bank Magazine y Devicom te invitan al Bantec 2018 Seminario de Tecnología Aplicada al Sector Financiero Bolsa de Comercio de Buenos Aires, jueves 30 de agosto Hablaremos de Transformación Digital del Estado Insurtech, Dinero Plástico, Dinero Móvil, Bicetera Virtual, Pagos P2P y QR Blockchain, Ciberseguridad, Quante Computing, Cloud Computing y Big Data Moderadores, Claudio Suchovicki, Mariano Gorodich y Willy Laborda Cupos Limitados Para más información, entra en www.bankmagazine.com.ar ¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Hasta las nueve Proyecciones Con Jorge Rousselet Por Ecomedios I'm lying alone With my head on the phone Thinking of you till it hurts I know you hurt too But what else can we do Tormented and torn apart I wish I could carry Your smile in my heart For times when my life seems so low It would make me believe What tomorrow could bring When today doesn't really know Doesn't really know I'm all out of love I'm so lost without you I know you were right Believing for so long I'm all out of love What am I without you? I can't be too late To say that I was so wrong I want you to come back And carry me home Away from these long lonely nights I'm reaching for you Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say If I called on you now Said that I can't hold on There's no easy way It gets harder each day Please let me around Because I'm feeling it too late 10 grados de la temperatura 839 Que música esta eh La verdad Yo la seguiría escuchando Hasta las 9 de la mañana Grande Hoy Air Supply En En el Gran Rex Y Escuché que esta mañana Iba a haber 50 piquetes En todos lados Bueno Para saber cuál es un poco La situación Y el destino De nuestro tránsito En la ciudad Hacemos la presentación De don Hugo Palamara Proyecciones Informe de tránsito Con Hugo Palamara Hugo, buen día Jorge Ruseler Te saluda ¿Cómo está eso? Jorge, muy buenos días Y tal como lo está señalando Va a ser una mañana Y un día En realidad Complicado Si se cumplen Los 50 cortes programados Por diferentes agrupaciones Sociales Piqueteras Que van a comenzar En un rato más Tendría que haber ya comenzado Por ejemplo Tienen previsto Cortar Puente Porredón Zonas de acceso oeste Panamericana Autopista La Plata Buenos Aires También algunas rutas Así que bueno Estar alerta Y evitar estos puntos En el caso Que esto se lleva adelante También va a haber Otras agrupaciones Que van a realizar cortes A las 10 de la mañana En la zona de Sarmiento Y Santa Fe Cerca de la Rural de Palermo Luego van a marchar Avenida Cabildo Entre Concesión Arenal Y Dorrego En el mismo horario También a las 10 Barrio de Pie Ni Una Menos Y otras agrupaciones En Caseros Y Entre Ríos Para marchar al Congreso Nacional Una hora más tarde A las 11 Será el turno De Paseo Colón Y Belgrano A las 18 Ya en el regreso Paseo Colón Entre Estados Unidos Y Carlos Calvo Y por último También a las 18 En Marcelo T. Alvear Entre Callao Y Río Bamba Para marchar luego Al Palacio Pisurno Ministerio de Educación De La Nación Ubicado en Marcelo T. Alvear Y Paraguay Como ven Son muchos los sectores Que van a estar involucrados Así que por supuesto Si no tienen que circular Por esa zona Eviten los lugares Porque va a estar muy complicado En cuanto a los servicios El tren Roca Ramal Bosque Se está operando Con demoras Problemas técnicos Entre Florencio Valera Y Claypole El resto lo hace De acuerdo a los Pronogramas previstos En acceso Oeste Kilómetro 23200 Castelar Hacia Capital Se cayó Un motociclista Carril izquierdo Reducido Mientras que En Beruti Y Salguero Chocaron un colectivo Y una moto Lamentablemente El conductor De la moto Falleció Jorge Hay concentraciones Programadas para hoy Más allá del tema Este de los piquetes Hugo Si las que te comentaba De Santa Fe Y Sarmiento Frente a la rural Para luego ir a Cabildo Entre Concesión Arenal y Dorrego También a las 10 de la mañana Caseros Y Entre Ríos Para ir luego Al Congreso Nacional Una hora más tarde Paseo Colón Y Bergrano A las 11 Y ya en el regreso A las 18 Paseo Colón Entre Estados Unidos Y Carlos Calvo Y en el mismo horario En la zona De Marcelo T. Alvear Entre Callao Y Río Bamba Para luego marchar Al Ministerio De Educación De la Nación Te acordás Lo que te decía El otro día Que cuando no pasaba Nada en el Congreso Había que pasear A cuenta Te acordás Sí, hoy es un día Que la verdad Sumamos para varios días Sí, bueno Bueno, te agradezco mucho Hugo, cualquier cosita Estamos en contacto Un abrazo Jorge Gracias Dale, ya gracias Los títulos Económicos Que habíamos dejado Un poquito de lado El gobierno Cierra el plan financiero 2018 Solo con renovar El 40% De las letes Si retiene Todo lo que vence Hasta fin de año Cubre las necesidades Hasta marzo De los mil millones Que ayer vencían Logró renovar El 90% Y Hacienda Absorbió El 36 mil millones Extras Que antes estaban En Levac El dólar Cerró a 30.80 En la City Impulsado por la caída Del Real en Brasil El mejor posicionamiento De Lula da Silva En las encuestas Volvió a agitar Ayer al mercado cambiario Brasilero El Real llegó a tocar 4.10 por dólar Aunque recortó La depreciación Sobre el final de la rueda El efecto Se trasladó a la City Donde la divisa Trepó 30 centavos más En el promedio Entre bancos Los gobernadores Se dividen Y Macri se ilusiona Con el presupuesto Si el cuadro político De todo lo que estaba pasando Ayer en el Congreso Claramente Lo beneficia A Cambiemos La devaluación Amortiguó El déficit De la balanza comercial Que sigue en déficit Pero Con números Un poquito más Aceitados Los celulares Resisten la caída Del consumo Con menor suba De precios Y pagar en más De Seis cuotas Ya tiene Un costo financiero Mayor al Ciento por ciento El Senado Dejó Este Allanamiento Sin condiciones Libre Bonadio Ya tiene la autorización Del Congreso Y emite las órdenes De allanamiento A Cristina El juez Realizará Procedimientos En tres propiedades De la expresidenta El Senado Le dio anoche Luz verde Por unanimidad Y sin ponerle Condiciones Al magistrado El dólar A treinta pesos Ya no le asusta A nadie En siete meses La fuga Es casi Similar A la de todo El dos mil Diecisiete El público En julio ¿Cuántos dólares Compró? Tres mil Trescientos cincuenta y un Millones de dólares Y el billete Ayer como dijimos Cerró a treinta Ochenta y cuatro Según los cálculos De Hacienda La necesidad De financiamiento Para lo que resta Del año Se cubren con renovar Solo el cuarenta Por ciento Del vencimiento De letes O sea Aproximadamente Siete mil Quinientos millones De dólares En las últimas Licitaciones Refinanció el cuarenta y cinco Ayer se colocaron Dos mil Cien millones En letes En dólares Y en pesos El cálculo Optimista Descuenta el rollover Del total De los ripos Que hay con bancos Privados Y otros vencimientos De deuda Por dos mil Millones de dólares Que otros temas De deporte Tenemos que ver Y gremio De técnicos O sea Sabemos que Hubo una iniciativa Para que Se cambien Los representantes Que hace más De trece años Que están En el gremio Algo que no es Llamativo Es algo muy común En la República Argentina Ahora A jornada De los técnicos Los candidatos Victorio Nicolás Coco Con setenta y dos años Fue el secretario Bueno De Como ya te dije Hace trece años Que está Digamos En frente De agremiados Y Otros dos candidatos El otro Un conocido De la casa De cualquier casa Podríamos decir También por Pepsi Actor él Técnico de ascenso Ricardo Caruso Lombardi Lombardi Bueno Está hace rato Ya ahí Marqueteándose Sí Y Lo llamativo De Digamos Con respecto A la votación ¿Por qué no se lleva a cabo? Porque hay Una duda Principal Hay Personas Hay técnicos De primera Que todavía no están Incluidos Dentro del gremio Entre ellos Dos que quizás No figuran Tanto en la agenda Cielinski Y Gallardo Ah Cielinski Claro Y otros que todavía Figuran No sé si te suena Juan Carlos Lorenzo Juan Manuel Guerra Y Fernando Areán Que hay en común Con ellos Todos muertos Sí, sí, claro Así que Los muertos también Han votado A lo largo de estos años En En el gremio De técnicos Está muy bien Está muy bien Bueno Nada, nada Nada del mundo del fútbol No me extraña nada No, no, no Nada, nada Nada Absolutamente Nada Yo creo que La renovación Todo supera Netflix La cara de renovación La tiene Ricardo Caruso Lombardi Así que la transparencia No sé cuán garantizada Está Parece que Netflix Nos va a pagar a los argentinos Este año En vez de nosotros Pagar a Netflix Vamos a escuchar Ayer estuvo María Eugenia Vidal Con Con Majul, ¿no? Sí, con Majul Anoche En televisión En el programa de Majul Hablando un poquito Sobre la realidad Escuchamos un poquitito De lo que nos dijo Y Después Nos metemos en el mundo De la política Y de la economía Lo hace según Reglas del derecho Que son para todos Y si hay alguna regla No se puede que no me toque En ese cuadro No, por supuesto Si hay alguna regla Del derecho Que es violada Bueno, en este caso La senadora Kirchner Tendrá todas las herramientas Para defenderse en la justicia Apelar el procedimiento Como hace cualquier ciudadano común No se puede imponer reglas Porque uno es senador Los fueros, Luis No fueron pensados para esto Los fueros fueron pensados Originalmente Para proteger A los diputados Y senadores En su libertad de expresión Y hoy la senadora Fernández de Kirchner Puede decir lo que quiera De lo que piensa En todos los planos Tiene una banca Desde la cual se puede defender Tiene acceso A los medios de comunicación A las redes sociales Cuando ella quiere hablar Todo el mundo Puede escucharla Y nadie la censura Ni a ella Ni a nadie De su espacio político Entonces eso No es lo que está amenazado Está siendo investigada Por una causa De corrupción De su gobierno Por varias causas De corrupción Eso no es Para eso no se pensaron Los fueros De un diputado O de un senador Gobernadora Si usted Fuese parte del senado Hoy Y tiene que votar Y se discute Los desafueros De Cristina De Menem O quien fuera ¿Qué votaría? Votaría a favor Del desafuero Son los senadores Los que van a decidir Pero yo creo Que hay un pedido De la sociedad Y de vuelta Los fueros Fueros Pensados Para proteger La libertad De expresión Del diputado O del senador No para protegerlo Frente a un delito O la sospecha De un delito Es ahí Cuando todos Tenemos que ser Iguales Ante la ley No hay fueros Para el presidente No hay fueros Para un intendente No hay fueros Para un gobernador Usted no tiene fueros No ¿Por qué tiene que haber Fueros Para un senador O para un diputado Frente a una sospecha De delito? Estuvo al tanto Tiene que estar al tanto De la causa De los cuadernos De los llamados Cuadernos K Los cuadernos centenos Empresarios Arrepentidos Acusaciones muy fuertes Dinero Gente presa ¿Cuál es su mirada? Creo que todos Asistimos Dolorosamente A todo esto Que hemos visto ¿No? Porque La verdad Que han sido días Donde No dejan de aparecer Testimonios Y personas Que se presentan A la justicia Contando lo que Todos intuíamos Que pasaba Pero que nunca Se había visto Tan a la luz ¿No? Pensamos que Los bolsos de López Eran Eran lo máximo Que íbamos a ver Y esto realmente Supera Cualquier capacidad De sorpresa Que uno tenga ¿No? Pero Pero al mismo tiempo Creo que es un proceso Necesario En el país ¿Sí? No importa Absolutamente Necesario Aunque 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 se pudra todo Yo no creo que se pudra todo No creo en eso Creo que Aunque afecte a la economía Creo que la economía En todo caso Al final del camino Necesita instituciones fuertes Y las instituciones fuertes Es una justicia Que puede actuar Son espacios políticos Que tienen que rendir cuentas Después de que gobiernan Aunque sea el primo Del presidente Por supuesto Aunque sea El presidente El primo del presidente Quien sea Yo creo que Esto Como decía antes Es parte del cambio Yo no me imagino Todo este proceso A la luz Con Scioli Presidente Zannini Vicepresidente Y Aníbal Fernández Gobernador Otra hubiera sido La Argentina Y nosotros nunca Hubiéramos podido tener Ni este debate Hoy en el Congreso Ni la posibilidad De saber Efectivamente Lo que había pasado antes María Eugenia Vidal Tajante En sus declaraciones Diciendo que Acá hay que limpiar A todos A todos Y a todo Y también Hay que desaforar A todos Los que hay que desaforar Y bueno Me parece que esto Tiene que ver Con algo que Escribía Pañi hoy En La Nación Donde dice Que Hasta hace unos meses La vida pública argentina Se organizaba Alrededor de dos axiomas Macri tenía La reelección Escriturada Y el kirchnerismo Caminaba hacia un Ocaso irreversible Hoy Ambas tesis Han sido Corroídas Por la duda Y ahí la tenemos A Vidal En la cancha Ojo Miremos A Vidal Ocho y cincuenta y un minutos Podemos ya Ir presentando El informe Vamos a avanzar Sobre este tema En política Y sobre Algunos Temitas de economía Que sin duda Les van a llamar la atención Dale Informe Ruseler Con esta incertidumbre Que agrava la dinámica económica Y el interés por despejar La incógnita sucesoria Se avanza En el futuro Devenir De la política Argentina La dirigencia Política Enfrenta Los dos procesos Principales De la agenda De estos días El tsunami Judicial De los cuadernos De centeno Y la negociación Del presupuesto Para cumplir El acuerdo Con el fondo Monetario Con una Incontenible Ansiedad Frente A las urnas Respecto Del precio Del dólar Lo que va a seguir pasando Y el acuerdo Con el fondo Monetario Ayer Habló Carlos Melcoñán En una Conferencia Privada Tan privada No fue Que tenemos Una parte Del audio Y esto es lo que Dijo Melcoñán Estamos en la pelea Donde el presidente Del Banco Central No siente Que No se siente Cómodo Vendiendo en subasta 50 millones De dólares Por día Porque cree Que para el mercado Argentino Margarita Los Chanchos Y el fondo Cree Que No puede Permitirle Otra cosa Que no sea Subastarlo Para no Cambiar La tendencia Cambiaría Que tiene el mercado Dice Yo te dejo esto Porque yo te presto dólar Y vos necesitas Pesos Es Budgetary Proposal Pero no es para que vos Cambies el valor Del tipo de cambio Porque nosotros Necesitamos Que el tipo De cambio Entre oferta Y demanda Sea tal Que la tía Deje de comprar Dólares Y que el turismo Deje en los cadetes De viajar a Itaparica Y a South Beach Entonces dice Ese es otro tipo De cambio Que no es 30 Entonces yo creo Que el fondo Se da cuenta De eso Se da cuenta De que El prestamista De última instancia Es él Y está preocupado El fondo Porque anunció 50 Puso 15 Si devaluamos 50 La tasa Está a 47 Vendiste 20 mil Millones de dólares Y sin embargo El riesgo país No baja De 680 A 700 Que es el indicador Madre del fondo Mientras el presidente Del banco central Mira si para el dólar El fondo mira Si baja el riesgo país ¿Por qué? Porque Argentina Debe retornar Al mercado Entonces ahí estamos En un callejón Sin salida Donde ambos actores Gobierno y fondo Han puesto Ahora el foco En votar El presupuesto público El presupuesto público Yo diría Es el último bastión Yo digo Antes del plan C El último bastión Para ver Si aparece algo Que baje el riesgo Porque ineludiblemente Argentina Tiene que bajar el riesgo Para mostrar Que puede ir al mercado Y complementar Los 8 mil millones Miren Cuando yo dije Por primera vez La plata del fondo No alcanza Que fue en el programa Del señor Y salió En los portales Salió de nuevo Como la definición De una persona Pesimista Que no hay nada Que le venga bien Y lo único Que había hecho Es que había visto Acá Al margen De los números Nuestros Que el programa Cierra con faltante De 8 mil millones Lo dice esto No yo Claro Como las letras No se están renovando Entonces el 8 mil Es piso Porque el fondo Dice yo te pongo Pero vos conseguís Además Entonces es muy relevante Que baje el riesgo Y yo creo Que ahora Las esperanzas Están puestas En que si Gobernadores Y oficialismo Se ponen de acuerdo Y firman Un 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 Budget Que es el que está Incluido en el acuerdo Con el fondo Entonces eso Mejore las expectativas Que se miden Bajando el riesgo Y bajando la dolarización De portafolio Los indicadores Líderes Para este momento Financiero Es muy difícil Explicarle esto Al sector real Porque el sector real Pide por la tasa Y la tasa No va a bajar Porque los órdenes De causalidad De estos Modelos Son que primero Se tiene que acomodar La dolarización Y el riesgo Solo después Viene la tasa Entonces el sector Real de la economía Con sus cheques Rechazados Y su cadena De pago Siente que no Le dan bola Ahora Hay que distinguir Siempre entre El sector real Que es la larga Enfermedad Y el sector Financiero Que es el ataque Al corazón Entonces esto Esto primero Lo que hay que lograr Es que Baje la dolarización De portafolio Porque si no Va a tener que Seguir poniendo Dólares Lo que no hay Aunque se está Recuperando A fuerza De derrumbar Importaciones El superávit De comercio Lo que no hay Es todavía Suficiente Oferta Para la demanda De dólares Porque lo que Componía la oferta Del mercado De cambios Que eran La bicicleta Financiera Los bancos Que conseguían Plata Para prestar Afuera Los corporativos Que conseguían Plata Y juntos Hacían Una oferta De cambio Suficiente Para la demanda Y así Estuvimos Dos años Esos desaparecieron Como la demanda Se atenuó Pero no desapareció Todavía el mercado De cambio Está pedido Entonces el fondo Dice Dejalo que suba Y el banco central Lo quiere amortiguar Y ahí está La discusión Entonces Ahora queda El bastión Del presupuesto Que va a ser Enviado en septiembre Y resuelto No sé cuándo Y yo diría A partir del presupuesto Tenemos que ver Que estas cuestiones Vinculadas a dolarización Y demanda Superior a la oferta Y Riesgo país En el orden De los seiscientos Y pico largos Empiecen a ir A valores moderados De manera tal De que se Autorreencauce El programa Donde el propio fondo Es el que dice ¿Qué pasa Que no sale? Hay que bajar La tasa de riesgo País Es lo que estaba Marcando Melconiana Hay que tirar En eso Los resultados De ayer Fueron buenos El Tesoro Renovó 90% De los casi Mil millones Que vencían Ayer En Letes Tuvo que Convalidar En dólares En dólares En dólares Pero Hacienda Días Otro Otro tema Relevante Es que Hoy Está comenzando La cumbre anual De banqueros centrales En Estados Unidos En Jackson Hole Hay expectativa Por las declaraciones Que hará mañana El presidente De la Reserva Federal Tras las críticas De Donald Trump Al proceso De suba de tasas Hoy El presidente De central El Toto Caputo Viaja a Estados Unidos Para Codearse Con sus colegas Y también Obviamente Vender Argentina ¿No es cierto? Un poco En función De eso Lo que decíamos Respecto del tema De la situación Política Y la nota Que publica Carlos Pañi Hoy en La Nación Habla que La Casa Rosada Acaba de recibir El resultado De 20 encuestas Sobre Focus Groups Y para asombro De quienes Contrataron esto Que es en La Rosada Un número Ínfimo De consultados Hace una referencia Espontánea Al Lavallato Nacional O sea La causa De los cuadernos De acuerdo Con este estudio Cuanto más Más se ingresa En el conurbano Bonaerense Menos relevante Parece este Problema Macri Había pensado También El tema De la obra Pública Como un vector Que impulsaría La economía Mientras llegaban Otras inversiones Y según dice Pañi Se resignó A suspender Aquella Financiada Por el Estado Para alcanzar La meta fiscal Comprometida Con el fondo Seguía apostando A los PPP Que se financian Con el mercado Bueno La epidemia Judicial Alcanza también A estas iniciativas Y agrava La parálisis General A la que ya Conducía La incertidumbre Cambiaria Y una tasa De interés Exorbitante Lo que menciona Pañi Es que las anotaciones De Centeno Tienen efectos Indirectos Que amenazan Más a Macri Que a sus opositores Y el más importante Es el colapso Del financiamiento De la obra pública Y de sectores Que como el transporte También Son tocados Por toda esta mancha Venenosa El Toto Caputo Dietrich Y el Procurador Del Tesoro Están diseñando Una fórmula jurídica Para aislar A los bancos Del riesgo moral De los contratistas Del Estado Serían fideicomisos Integrados por el vice Y por transporte Que se convertirían En el sujeto De crédito Todavía falta saber Si el sistema financiero Va a aceptar Esta salida El colorario De todo esto Los beneficios electorales De los registros De Centeno Son mucho más Brumosos Que son inexorables Perjuicios económicos Estos apuntes Y las ráfagas De la tormenta De Turquía Ahora también Podemos decir El efecto Caipirinha Que se despiertó En Brasil Podrían determinar Que una recesión Que iba a durar Dos trimestres Dure tres O algo más Interesante ayer Mario Quintana ¿Qué pasó con Quintana? Vendió las acciones De Pharmacity Eso que me parece Que le prometió No me acuerdo Si a la nata O a quien En un reportaje público Hace unos meses Dijo Antes de fin de año Vendo Pharmacity ¿A quién le vendió Pharmacity? A sus socios Según dice Ya no tiene nada Los mercados Se muestran inquietos Los inversores De Wall Street Que la semana pasada Recibieron A Mario Quintana A Santiago Bausilli A Gustavo Cañonero Vicepresidente central Plantearon dudas Sobre la capacidad Del gobierno Para rediscutir Lo pactado Bueno El mercado ayer Dio señales De que según parece Todo esto Está pasando Y lo que le está faltando Son 7.500 millones Para cerrar el año Que con el rol Uber Del 40% De las letras Estaría dentro El peronismo Como quedó Después de la recesión De ayer Y me parece Que el peronismo Queda bien dividido Ayer Bien dividido La pelea Que tuvo Cristina Con Piqueto Era para sacar Pero para Para sacar palco Ayer le digo Y muchos la veían Había caritas A mí lo que más me gustaba Ayer no tanto De escucharla Los discursos Que algunos me parecieron Bastante berretas Le digo Pero la realidad Es que las caritas Los rostros Cómo se transformaba El rostro de Cristina Cuando hablaba Piqueto Y cómo se transformaba El rostro de Piqueto Cuando hablaba Cristina Bueno Era digno De todos esos analistas Y especialistas Que leen los gestos Bueno Era espectacular Para esto Hay que ver Cómo se posicionan Los gobernadores Córdoba, Salta San Juan Entre Ríos Santiago del Estero Qué va a pasar Con los gobernadores De La Pampa Formosa Tucumán Chubut Tierra del Fuego Santa Cruz Si empieza a hablar López Digo Por algunas cosas Que dicen Que dijo López Bueno Veremos un poco Ahora El gobierno Tiene que trabajar Muy fuerte Sobre todo Monzó Frigerio Y Rodríguez Larreta En negociar Voto por voto El presupuesto Eso es fundamental Para justamente Ir a lo que decía Melcoñán Que es lo que está pidiendo El fondo Que es la rebaja Del riesgo país Nueve y tres minutos Yo lo tengo a Néstor Sibona Ubicado frente a mí Y bueno Para intercambiar Un poquitito opiniones Qué te pareció Todo este Bodevil De ayer Del Senado Y Cómo estás viendo Cómo estás viendo Un poquito el panorama Néstor Buen día Buen día Jorge Qué tal Me parece que empezó La campaña electoral Sí, sí, sí Al menos dentro Del veronismo El cruce De Cristina Y Piquetto Como que lo pronuncias Correctamente Me cuesta Y eso que Pese a mi apellido No, pero me acostumbré Con Pañi Jodió tanto Con Piquetto Viste que sale Piquetto Y yo soy Sibona Y ni eso Respeto Néstor Sibona En la mañana De la eco Porque me lo ponen Con distintas letras Pero me da la sensación De que Bueno Está la grieta Y la subrieta Acá Y que Como dice Ricardo Roa En una editorial De Clarín Cristina cambia Pero nunca cambia Esta forma De relato Kirchnerista Donde exalta Lo que no debería exaltar Y esconde Lo que debería Mostrarse Es perfecto Eso es perfecto Lo tiene ensayado La perfección Yo creo que Ayer hizo Una actuación Cristina Y coincido con vos Yo Ayer tuve un día Muy ocupado Leía lo que decía Pero otra cosa Es escucharlo Ver los gestos Los énfasis No, no, no Era de teatro Y algunas cosas Descabelladas Como la desaparición mediática Esto Que es una forma De reivindicar A la lucha armada De los 70 Pero diciendo Bueno Aún con todos los errores No, no Qué errores Esto Digamos La lucha armada De los 70 Fue una catástrofe Nacional Es un problema menor Y terminó Con las desapariciones De la dictadura Fue Hay que Tener memoria Los que tenemos canas De cuál era El clima previo No lo que Se instaló después Con el relato Y me parece que Coincido Mira, coincidimos En las mismas fuentes Siempre La nota de Pañi Hoy es Sí, sí Yo saqué extractos Algunos párrafos Pero realmente Me parece que le pega Donde estaba Exactamente No, y Mirá Nosotros En periodismo diario Venimos hablando Hace rato De estos dos mundos Que hoy es la información Por un lado Todo el tema De la corrupción Por otro Todo el tema De la economía Y ahí se cruza La oposición Claramente Usa La crisis económica Y no habla Y no habla de otra cosa Y no habla de la corrupción Y viceversa Y bueno Para eso estamos Los periodistas Para juntar Esos dos mundos Sí, ayer Me interesó La entrevista Que Majur Le hizo a María Eugenia Vidal La noche No pude darla En televisión Hay un tramo Donde le preguntan Vos que hubieses votado Si se votaba el desafuero A los senadores O sea Cristina o cualquier senador Y obviamente Dice Yo hubiese votado el desafuero Y lo que expresa Y si esto Esto de la causa De los cuadernos Si afecta La economía Vos que Dice Que afecte Lo que tiene que afectar O sea Acá Tienen que ir presos Todos los que tienen que ir presos Incluido el presidente El primo del presidente Tienen que ir presos Todos Dice O sea Acá hay una realidad Que cuando Yo creo Yo creo Yo Ayer estaba hablando Con un analista De esto Y me decía El tema Son los gobernadores Guarda los gobernadores Y López Empieza a hablar Bueno Gobernadores que están en función Ojo por la gobernabilidad Gobernadores Hay una perlita En la nota de Pañi No sé si pudiste llegar al final Porque es muy larga No, no, no llega al final Y te envidio Que lo puedas leer En la pantalla De un celular Que Dice que El intendente de Castelli De tan kirchnerista que era Bautizó un barrio Un barrio Que no era cerrado Un barrio De viviendas sociales Julio De Vido Hay que matarlo Y bueno Esto se alimentaba Con fondos Pero Yo Tengo mi escepticismo Del funcionamiento De la justicia Vos fijate que Incluso Porque tenemos Exceso de pasado Como me Exceso de pasado Y ojo Los jueces Los jueces Son una bisagra Entre ese pasado Y el presente Al menos De Comodoro Pi Son los mismos Son los mismos Claro Y vos fijate Que Hace poco Se conoció Un informe Del Consejo De la Magistratura Que indica Que De las causas De corrupción De los últimos De los últimos 20 años 8% Llegó a juicio Un juicio Oral Que se supone Que termina Con condena En firme Prácticamente La ley De extinción De dominio Que se aprobó Esta madrugada Se aplica Solo los casos De condena En firme Y eso es casi Un reaseguro Igual que los fueros En el Senado No No se pueden sacar Los fueros Si no hay condena En firme Y la verdad Que Constitucionalmente Es correcto Vamos a tratar Hoy en el programa Hablar con abogados Constitucionalistas De esto Pero en la realidad Significa que es una justicia Que no es justicia Claro Lógico Si tenés 20 años Parada una causa Que prescribe O que Tiene Tantos procedimientos Que se apela Que sí Sí No hay justicia Pero la corrupción Y la verdad Que También es alarmante Lo que describe Pañi Que Bueno Nos acordamos De la corrupción Cada vez que hay Crisis económica Pero nadie internaliza Que lo que estamos hablando Es plata nuestra Claro Por supuesto Por supuesto También También me llamó la atención Determinados discursos En el Senado Ayer De todos lados Que realmente Me hacen dudar Seriamente De la capacidad De la gente Que ocupa esos cargos Yo aconsejo Que en cada Lleva tiempo Pero en cada Debate de estos Maratónicos Ver un poquito La televisación Para ver A quién votamos Sin saberlo Porque con el tema De la lista sábana Nos encontramos Con unos personajes Que daría la impresión De que nadie los votó Están ahí Están ahí Están ahí Con fueros Jubilación de privilegios Viáticos Etcétera Inicia la democracia Ayer me llegaron Nuestros representantes Ayer me llegaron Unos datos De la Fundación Libertad En la Argentina ¿Lo viste? Sí En la Argentina En Cataluña En la Argentina Mantener Todas las legislaturas Provinciales A la Argentina Le insume un costo De mil millones de dólares Mil millones de dólares En España En España Que tiene más o menos La misma cantidad De población Que la Argentina Le insume 400 millones de dólares Con la diferencia Que el Producto Bruto De España Es más de dos veces El Producto Bruto Argentino Entonces ¿Dónde está? Si tenés ganas de llorar ¿Dónde está la joda? Te agrego un dato El PBI de España Y la Argentina En los años 80 Eran idénticos Bueno Por eso te digo Por eso te digo Por otro lado Ojo Antes que nos acusen De que nos acusen De antidemocráticos No, no, no No es que estamos En contra de la representación De la eficiencia del gasto Parlamentaria Sino cuánto nos cuesta Exactamente El Congreso tiene 16.000 empleados El Congreso Nacional Claro Y bueno Realmente tanto Ahí sería bueno También establecer comparaciones Y ni hablemos De las municipalidades Bueno Cuando hablamos de calidad Y de instituciones Y de transparencia Es esto Exactamente Pero ese es el debate Que siempre queda para después Ah, sí Lamentablemente El después Pocas veces llega Porque cuando los opositores Llegan a ser oficialistas Se olvidan Y viceversa Así que Pocas veces Pocas veces queda 9 y 11 minutos Los dejo Con periodismo a diario Con Néstor Sibona Todo el equipo Todo el equipo de Hugo Grimaldi Nosotros mañana A las 8 de la mañana Tenemos más proyecciones Que tengan un buen jueves Chao Desde Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegan a ser oficiales Llegan a ser oficiales